Nosotros aquí nos comprometemos al mismo nivel. Aquí tengo el sombrero por ellos, que son más capaces que otras personas y que están mucho muy bien. Y ellos son muy capaces de todo. La inclusión es un tema fundamental dentro del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Mili y Dalia tienen síndrome de Down y esta característica no les impide trabajar. El restaurante La Puerta Roja de la Ciudad de León las contrató como meseras. La especialidad del lugar no son solo los chilaquiles, sino la comunidad que han formado. Kenia, la señora Marta, Luis y Paolo acompañan a las chicas. Ella más que nada llega muy temprano. Se pone a limpiar todas las mesas y rápido se pone a hacer lo que nos falta. Nos ayuda mucho. A veces se llega a meter a la cocina a ayudarnos. Los fines de semana se nos junta mucho la gente y ella es la que siempre está al pendiente de todo. Y de todos. Muy cariñosa. Siempre nos abraza. ¿Disfrutas venir a trabajar a La Puerta Roja? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta todo. Me gusta de toda, de tantos chiles y huevo. ¿Desde mayo empezaste? Sí, desde que se abrió aquí ya estamos. ¿Y vienes todos los días, Dalia? Sí. ¿De qué hora a qué hora? Ninguno, ningún día pierde ella. Mili y Dalia cumplen turnos de cuatro horas y descansan un día a la semana. En La Puerta Roja, la operatividad fue diseñada para facilitar sus tareas. Tenemos el plato de comida, ya sea el plato o la torta. Se le pone el tipo de salsa que es, el animal a donde se dirige la mesa o el color. Como a todas las chicas de 16 años, a Dalia le gusta divertirse. Mili, de 37, es fanática de la televisión. ¿Y qué haces con tu dinero que ganas, Dalia? Ah, con París, con el cupidano, mi mamá y ya. Y se lo gasté en su cumpleaños, de su hermana y en las pares. ¿Qué te gusta hacer además de trabajar, Mili? No. ¿Qué más haces además de trabajar? En casa, sí. ¿Ves novelas en tu casa? Sí. ¿Te gustan mucho las novelas? Sí, sí, de todas. La Puerta Roja es un espacio inclusivo que celebra la diversidad y valora las diferencias todos los días del año. Con información e imágenes de Scarlett Pérez, Correo al Punto.